Doña Josefina nos comenta que en su juventud logró dar a luz 14 hijos, lo que era una característica de las mujeres de aquellos tiempos. Todo se alumbró sin médico y dentro de su hogar. Tuve 14, me viven 11, 13 me murieron. Oye, ¿y cómo los tuvo a todos? Normal, ni uno al hospital, unos aquí, otros en mi huerta. ¿Todos a partera? Sí, con mi marido, él fue mi partero. Ya murió y entró a 11 años de muerto. 14 hijos, oiga, ¿y cómo le hizo para criarlos? Ah, pues mi marido sembraba. Y como vivíamos en el monte, después nos fuimos al monte, agarraba iguana, armadillo, tejón, lo que fuera. Yo aquí no compraba carne para comer, puro del monte. ¿Y siempre ha vivido aquí? Sí, ya tengo 45 años viviendo aquí. Mujer de valor, como se dice de buena madera, una madre de antaño. Dice que hoy las mujeres jóvenes temen a ser madres, por el dolor del parto, a pesar de los avances médicos que hay. Ella, a los 15 años, tuvo su primer hijo. A los 15, me casé de 13. ¿13 años? Sí. Antes las mujeres se les aventaban así, pues, a capela, ¿verdad? Sí, y yo de niño no me fui al hospital. Todos aquí, otros en la huerta. ¿Qué le diría usted a las madres jóvenes? ¿Eh? ¿A las mamás jóvenes? No, ellos ya no sirven para parir. Todas quieren que las rajen, no los quieren parir normal. ¿Ya no quieren sentir dolor? No. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.